Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada ocho días. Pues extrañará el estudio. Estamos desde uno de los pasillos del antiguo cuartel del 14 donde hoy da cobijo a la Secretaría de Educación y Cultura. Estamos en un edificio emblemático, en un edificio histórico donde al crujir de las escaleras a estos nidos que se hacen en cada una de las vigas nos cuentan una historia. Pues desde aquí y lo invitamos para que se quede con nosotros porque hoy vamos a hablar de conservación. Sí, de conservación. Por eso también estamos muy ad hoc aquí en el pasillo. Vamos a hablar de cómo todos podemos contribuir a que este planeta sea el futuro y la casa de nuestros hijos. Comencemos por la basura. Por algo tenemos que comenzar y comencemos por separarla. Para hablar de reciclaje está con nosotros la doctora Maribel Payanes. Ella es docente en la Universidad Estatal de Sonora. También se encuentra la maestra Olivia Sau. Ella tiene una especialidad en desarrollo sustentable. Es integrante de la Red Sonorense de Educadores Ambientales. Sumamente importantes estos grupos ambientalistas. Y la alumna Ana Lilia Murrieta. Ella es alumna del noveno semestre de ecología también en la UES. Y es la de alguna forma culpable de que los alumnos de la UES creen conciencia ecológica. Y los papás de esos alumnos y nosotros a través de este tipo de foros también creemos esa conciencia. Pues sin más, bienvenidos. Gracias. Doctora, la conocemos a usted siempre muy activa. Es una activista de la ecología y pues muchas felicidades por este proyecto. Pero cuéntenos, ¿cómo nace y a dónde va? Pues mira Rosario, sí, nosotros tenemos ya degresados algunos años de ahí mismo de lo que antes era CESUES y ahora es UES. Y bueno, con la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Sonora, pues de alguna manera me he incorporado a todo lo que tiene que ver con medio ambiente y sociedad. ¿Cómo la sociedad ha estado de una forma impactando los recursos naturales, pero cómo podemos dar el giro hacia la conservación y hacia el manejo adecuado de estos recursos naturales? Y el tema de la basura es un tema que está muy en boga actualmente. Hay lineamientos a nivel internacional, desde que la Organización de Naciones Unidas dijo no más plásticos en el mundo, no más plásticos. Vemos una isla de plástico que está allí situada y que tiene el tamaño de un continente dentro del mar. Y entonces, paremos, ¿no? Ese fue el llamado para todos los países. Y entonces México toma ese llamado e inicia toda una campaña a nivel nacional sobre el uso de plásticos. Y no solo son los plásticos, o sea, es la basura en general. Entonces, ¿hacia dónde va esta campaña? Bueno, pues va a que todos tomemos conciencia de la importancia de las tres R's, ¿no? De la importancia de reducir todo lo que nosotros estamos consumiendo y de alguna manera preguntarnos en el momento que vamos al súper si eso que estamos comprando, que ya es plástico y que luego metemos en otra bolsa de plástico, realmente lo necesitamos, ¿no? O si sería mejor comprarlo a la mejora granel y llevar nuestros propios contenedores. O si es mejor comprarlo en lata, que es más reciclable que el plástico. En fin, hacernos ese tipo de preguntas, ¿no? Y tratar de reducir lo más posible. En esta lucha descomunal, pues deben intervenir tanto autoridades como sociedad en general. Entonces, ¿a quién hermosillo en particular? ¿Qué tanto ha crecido la conciencia ecológica? No, no sabes, es increíble. Es increíble. Nosotros que hemos estado durante muchos años entregados al tema, digamos, de cómo la sociedad se involucra con el ambiente, te digo que jamás había visto un crecimiento tan importante, un boom de grupos ambientalistas en la ciudad de Hermosillo. Y no es para menos. El problema es fuerte. O sea, estamos generando alrededor de un kilogramo de basura diaria por habitante. Entonces, échale plumas cómo está nuestro relleno sanitario, ¿no? Tenemos alrededor, yo hasta ahorita lo que he contabilizado son alrededor de 23, entre 23, 26 grupos ambientalistas en Hermosillo. Y quiero dejar muy claro, sobre todo para los televidentes, ¿cuál es la diferencia entre un grupo ambientalista o ecologista y los ambientales o ecólogos que tienen profesión, ¿no? Porque estos grupos ambientalistas son personas muy entregadas al cuidado del ambiente, pero no tienen estudios referentes al tema. Entonces, lo hacen con muchísima conciencia, lo hacen con muchísimo dinamismo. Y actualmente aquí en la ciudad de Hermosillo tienen una red grande de personas que están enfocadas a limpiar basura, están enfocadas a la reforestación, están enfocadas a la educación ambiental, pero no hay una conciencia, digamos, de la cátedra, de la academia de esto, ¿no? Los ecólogos o los ambientales que tienen profesión de ambientales, por su parte, pues estamos tratando de apoyar a estos grupos para que lo que ellos realizan lo hagan con una conciencia de academia, de cátedra, es decir, con conocimiento científico, ¿no?, de la causa. Y en estos grupos es donde interviene la maestra Sau. Entonces, esta red que se está formando aquí en Sonora, ¿cómo ha ido manejándose? Pues se intenta que todos los grupos ambientalistas que menciona la doctora Maribel se junten, se unan y unan objetivos para que aquellos grupos que tienen actividades en algún momento puedan ser ayudados por los otros grupos que tengan soporte y que tengan mayor gente que esté apoyando a esa actividad, ¿no? La intención es que todos los grupos ambientalistas puedan tener y saber en qué fechas van a hacer alguna actividad y los otros grupos que no tienen alguna actividad puedan apoyar en diferentes cosas como publicitar, gente que vaya y ayude, conseguir determinados espacios, conseguir cualquier cosa que se requiera para hacer esa actividad y que llegue la educación con el ejemplo y la actividad en sí, el ejemplo arrastra. Entonces, si todos los grupos llegan a converger en una sola red, se puede favorecer el que todos tengan unas actividades bien hechas. Se pretende también que dentro de esas reuniones, que el próximo 15 de octubre vamos a tener una, en esas reuniones se les pueda estar dando a estos grupos capacitación, como dice Maribel, en cuanto a lo que es lo académico, cómo podemos lograr una mejor capacitación, cómo podemos llevar esa información con mayor veracidad basados en la ciencia, ¿no? Y hablando de capacitación, es lo que este taller está haciendo en la Universidad Estatal de Sonora a través de la Escuela de Ecología, Ana Lilia. Sí, este taller se llevó a cabo el 28 de septiembre. Este nació por una iniciativa propia porque yo empecé a separar los residuos en mi casa y me topé con la gran inmensidad de tipos de plásticos que hay. Entonces, pensé que sería muy importante que existiera este tipo de taller donde se le explicara a las personas los tipos de plásticos que hay y la forma de identificarlos porque los plásticos están compuestos de diferentes elementos químicos que tienen sus diferentes repercusiones en la salud humana y en el ambiente. Entonces, tenemos que aprender a separarlos de la manera correcta para poder, pues, darles vaya a su disposición correcta y su impacto en el medio ambiente sea menor, además de beneficiar a nuestra salud. Esto que nos dices es bien importante porque dices plástico y nosotros pensamos en plástico, pues, en las botellas, en las bolsas, pero me estás diciendo que son diferentes, pues, no sé, diferentes conformaciones, diferentes grosores, diferentes elementos que conforman el plástico y hay que aprender también a separarlos. Sí, porque, como le mencioné, pues, están compuestos de diferentes elementos químicos y reaccionan de manera diferente con la temperatura, con algún otro tipo de aspecto ambiental y, pues, tienen un impacto diferente en el medio, ¿no? Y la forma de reciclarlos es diferente también dependiendo de cómo están compuestos nuestros plásticos. Y es que decimos reciclar y no pensamos en que tenga tanta importancia, pero explíquenos, doctora, ¿por qué es importante reciclar? Sabemos, pues, que estamos contribuyendo, pero realmente la esencia la desconocemos. Fíjate que voy a retomar un comentario que hace Ana Lilia sobre los tipos de plásticos. Yo creo que los televidentes tienen que saber que el plástico no se biodegrada, es decir, no vuelve a sus componentes originales y de eso se trata reciclar. Reciclar no es reusar. Una cosa es que yo diga, voy a tomar una hoja de papel y la voy a usar por el otro lado. Ah, eso es reusar, pero no es reciclar. Reciclar es desbaratar esa hoja en los componentes mínimos y volver a ser otra hoja, ¿ok? Entonces, en el caso del plástico, el plástico en la naturaleza no lo biodegrada, no lo convierte en elementos mínimos, sino que lo rompe. Y al romperlo, lo convierte en microplásticos. Y al convertirse en microplásticos, que son partículas menores de 5 milímetros, entonces nosotros no los tragamos o los respiramos y ya andan en nuestro sistema circulatorio, ¿no? Los tipos de plástico, los diferentes tipos de plástico, se reciclan con procesos diferentes. Y es lo que Ana Lilia comenta en este momento. Se recicla por procesos diferentes. ¿Cuánto estamos generando de basura? ¿Cuánto generas de basura tú? ¿Cuánto generan de basura ustedes en cada una de las actividades del día? Hagan la nota, hagan la nota y se van a sorprender de la cantidad de plásticos o de basura que estamos generando, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, el Inegi dice que en México estamos generando alrededor de 110 kilogramos de basura por habitante en un año, o sea, 110 kilogramos de basura por habitante. Imagínate las toneladas con la cantidad de gente que tenemos en México. Entonces, la cantidad de basura que nosotros tenemos desde la orgánica, los papeles, los pañales, los cartones, los pañales, los plásticos, botellas de limpiadores, botellas para tomar agua, de todo, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos de reciclar? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Tenemos que regresarle a la naturaleza parte de lo que la naturaleza nos da. Y lo que nos da es vida. Si nosotros estamos consumiendo elementos con plásticos y generando basura, lo que le estamos regalando es muerte. Entonces, necesitamos regresar esos componentes y volver a hacerlos, ¿no? Hacer nuevas botellas con las botellas que ya teníamos. En la cuestión ambientalista y de reciclaje, es importante las políticas públicas, porque de la otra forma es estar luchando con molinos de viento, ¿no? Contra las grandes compañías que de repente dicen, bueno, entonces, ¿cómo expendo mi producto? Sí y no. Voy a explicar por qué. En muchas ocasiones se emite una política pública y las personas no tenemos la conciencia de que esa política sea buena para nosotros. Entonces, simplemente no hacemos nada, ¿no? Nos quedamos con esto. Ahorita que regresemos, vamos a continuar, porque una política pública puede ayudar, pero la ayuda que usted nos dé y al planeta es mucho más importante. Regresamos. Estamos hablando del apoyo que podemos brindar a través del reciclaje con docentes y alumnas de la Universidad Estatal de Sonora. Entonces, nos quedábamos antes de irnos al corte, doctora, de que la política pública es buena, pero no es necesariamente lo único, pues, que debe existir. Mira, realmente en esto tiene que haber una confluencia de todos, ¿no? Políticos, empresarios, sociedad, instituciones educativas, tiene que haber una confluencia de todos. Pero voy a explicar un poco el por qué yo comento esto. En muchas ocasiones hay una, emiten una política pública y cuando la sociedad no tenemos conciencia realmente de lo que está pasando, simplemente no lo hacemos. ¿Y cuántos casos hay de políticas que están ya decretadas y que no se ejecutan? El proceso de la ejecución simplemente está en cero, ¿no? Sí, la cuestión no es por decreto, pues. Ajá, no es por decreto. Pero vamos a lo contrario, ¿no? Es decir, también hay eventos en donde la sociedad toma conciencia de algo, empieza a impulsar algo y la política se emite mucho tiempo después, ¿no? Sin embargo, se emite. ¿Necesitamos una política pública? Sí, sí la necesitamos. Pero necesitamos más la conciencia de las personas. Es decir, ahora que se emitió esta política contra los plásticos, por ejemplo, en las empresas, ¿no? En los supermercados, las bolsas de plástico, que fue en marzo, abril, por ahí que se emitió, y luego se emite una contra Popotes, ¿no? Con esta campaña de... De la ley Popote. Sí, sin Popote está bien, ¿no? A mí me preguntaban algunos medios en cuánto tiempo la sociedad iba a cambiar después de generar la política. Les digo, mi apreciación es que la sociedad ya cambió. O sea, la sociedad ya está cambiando. Ya se ven más personas que le dicen no a las bolsas de plástico, que le dicen no a los Popotes. Ya se ven más empresas que te preguntan si quieres un Popote o si no quieres un Popote. Ya no te lo ponen en el vaso, ¿no? Yo pienso, Rosario, yo pienso que la política es necesaria, sí, pero es mucho más necesaria que las personas tomemos conciencia de lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Retomando lo que nos decía la doctora Payanes, maestra, ¿esto lleva a que los jóvenes cada vez más creen conciencia y esta se permee en la sociedad en general? Sí, es la idea. Pues que, por ejemplo, en la universidad, que tenemos la carrera de ecología y tenemos la carrera de ingeniería ambiental, y los muchachos son los primeros entusiasmados en hacer todas este tipo de actividades para que sus compañeros, sus padres, sus vecinos empiecen a hacer estas cosas que se requieren de hacer una división y una disposición de residuos y que sepan cómo hacerlo. Es la base fundamental en el curso que tuvo Ana Lilia. Se vio no nada más la asistencia de alumnos, sino de ciudadanos en general. Fue abierto a cualquier persona. Y llegaron personas entusiasmadas con sus residuos y saber de qué se trataba cada plástico, si lo podía o no lo podía vender, si lo podía reciclar, si lo podía separar, si de qué color era, si de qué número era. Era un entusiasmo bastante grande. Entonces, como dice Maribel, la ciudadanía está cambiando y muy rápido y muy fuerte. Entonces, si los muchachos como ellos, que nosotros estamos tratando de decirles, de inculcarles, si ellos con su energía de jóvenes pueden permearlo, se va a hacer toda la política pública. Va a tener que estar obligada a hacerlo, porque el ciudadano joven está obligando a la política a hacerlo para que sea obligatorio y no sea necesariamente voluntario. El crear conciencias en la ciudadanía es lo que lleva de alguna forma a que volteen a vernos diputados, senadores y digan, bueno, tengo a estas personas, yo mismo soy creyente de que es necesario hacer algo y se empiecen a emitir este tipo de políticas. Y la actividad de las escuelas se me hace sumamente importante. ¿Este taller fue el primero que se dio? ¿Y hay idea de hacer otros? Sería lo ideal, sí, claro. Varias personas me lo han pedido, que si lo puedo llevar a una colonia, a un trabajo, a distintas casas de familias. Y sí, la idea es tratar de volverlo a llevar a cabo. Aunque te voy a decir una cosa, el taller fue un éxito, ¿cuántas personas fueron? Cerca de 60, casi 60 personas. ¿Alumnos todos? No, no, no. En su mayoría. Ah, fue abierto. La mayoría fue gente de la comunidad. Padres de familia, hijos, niños. Iban familias. Uy, qué interesante. Señores mayores, de hecho fue el director de una guardería también, alumnos, madres de familia, padres de familia, y a gente en general interesada y, como le digo, hasta niños. Y fue lo que más alegría me dio ver a niños ahí. No, pues es que esto habla de que estamos preocupados. Oye, pero una cosa de la que yo quiero hablar, que tiene que ver con esto, es que estos talleres son muy buenos, ¿no? En este caso fue un taller puntualizado en la Universidad Estatal de Sonora, tal día, bla, bla. Pero en este momento el Ayuntamiento de Hermoncillo tiene sus reciclacentros escuela. Yo fui este fin de semana a un reciclacentro escuela a ver qué era lo que estaban haciendo. Y ahí te dan una buena orientación, ¿eh? Digo, para la comunidad que dice, oye, yo no puedo, a esta hora yo estaba trabajando, háganlo de nuevo. Están los reciclacentros escuelas en diferentes, ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Tú llegas con tus residuos. Tú dices, bueno, yo en la semana voy a juntar mis residuos. Y llegas con tus bolsas, con bolsas, ¿no? Con tus bolsas, con plásticos, con papeles, con cartones, etcétera, etcétera. Ahí te dicen cómo separarla. No te explican al nivel de la academia, como lo explicaron en el taller, pues que este tipo de plástico es tal, tiene tal componente. Pero sí te dicen cómo separarlo. Pues ya con que la separemos ya es mucha ganancia. No, sí, definitivamente. Y lo pesan y además te lo pagan. O sea, ahí te lo paga. El Ayuntamiento lo está pagando. Pues tiene a las recicladoras allí. Pero bueno, en fin, lo del pago es lo de menos para nosotros. Lo importante para nosotros es que desde niños hasta adultos mayores están empezando a separar. Separar no es reciclar, no es reciclar. Pero estamos empezando a separar. Las recicladoras están reciclando. Entonces, bueno, ¿qué nos toca a nosotros? Otra vez, reducir como primer término, reusar como segundo término, ¿no? Y al final, bueno, separar y disponer adecuadamente, porque en casa no vamos a poder reciclar. Son procesos químicos que no podemos hacer en casa, pero sí los pueden hacer las recicladoras. Entonces, entregarlos a ellos. Entonces, está ese componente. Entonces, una primera acción que debemos hacer en casa es separar, maestra. Sí, esa es la base de todo. O sea, si nos acostumbramos a llegar y hacer nuestras cosas de diario comunes, podemos empezar a trabajar en el hecho de decir, tengo separadas mis tapitas, tengo un lugar especial para separar mi papel. Llego a mi casa, recolecto todos los volantes, todos los papelitos, todos los cobros, ya los rompo y los separo en mi bolsita de papel. Y que si las bolsas de plástico que utilicé, voy minimizando, pero las voy separando. Que si los contenedores de leche, de agua, etcétera, todo lo puedo separando. Se hace una costumbre. Si uno lo usa, yo lo hago en mi casa. Y si lo haces, cuando menos piensas, ya lo estás haciendo de manera automática. Pero es tener las ganas y la intención. Había gente que me decía, oye, no, en mi casa no cabe. Tenemos el mismo tamaño de casa, solo es cuestión de organizar tu casa de manera que puedas hacerlo y tener el lugar adecuado donde automáticamente lo hagas. Es cuestión de voluntad, solo eso. Ana Lilia, ¿quieres agregar algo más a lo que dice la maestra? Sí, algo muy importante y que yo pienso que es momento de empezar a ver con nosotros como sociedad es que dejemos de ver los recibos que se generan en casa como basura. Porque la basura es aquel recibo que ya no se va a volver a utilizar. Entonces, en casa nosotros generamos recibos porque esos se pueden volver a reutilizar para que sean materia prima para volver a hacer otros productos. Entonces, creo que tenemos que quitarnos de la cabeza eso de que es basura porque en realidad esa basura puede ser materia prima para poder hacer otros tipos de productos. ¿Compostas, por ejemplo? Sí, o por ejemplo reciclar los plásticos y volver a hacer otros tipos de productos. O el cartón, las hojas de papel, las latas. Todo eso en realidad son recibos, pues no es basura. Mira, es muy sencillo. Es muy sencillo. En casa lo que podemos hacer es lo siguiente. Tú puedes tener lo que tú quieras. Puede ser una caja de cartón o puede ser una java de esas que te dan en el súper o puede ser una bolsa de plástico o lo que quieras. El caso es que allí vas a colocar todos los botes de plástico que sean transparentes. ¿Sí? Si te quieres ir al reciclacentro, entonces quítales el tapón, quítales la etiqueta y demás. Pero ahí coloca tú todo lo que es transparente. Eso tiene una forma de reciclarse. Quítales el tapón y el tapón lo echas en otro bote de lo que tú quieras, ¿no? Un bote de esos de aluminio grandes que ya no te sirve. Ahí echas todos los tapones. Le quitas el tapón, poneslo transparente. En otro, pones los de color, plásticos de color, todo lo que sea plástico, color, va en ese. En otro, pones papel, cartón, que no generamos tanto en casa, pero de repente, por ejemplo... ¿Los cartones de leche, por ejemplo, pueden ir ahí? Ok, voy. Antes de los cartones de leche porque esos son tetrapak, eso es diferente. Pero los cartones de los cereales, por ejemplo, lave en el cereal, lo que sea. Los desdoblo, los formo lámina de cartón y los echo ahí para que no me ocupen espacio. Ok, junto con los periódicos, junto con los papeles, los recibos, como dice Olivia, que los rompo. Ahí van, en ese. En otro, voy a poner los tetrapak. Explico por qué los tetrapak. Porque el tetrapak es cartón, pero está plastificado por fuera. Entonces, son diferentes materiales, se reciclan de forma diferente. Los cartones de leche, jugos, juguitos, lechitas, esas que les damos a los niños y demás, ahí van. Y se acabó. Materia orgánica. ¿Qué hago con la materia orgánica? Bueno, ¿qué pueden hacer con la materia orgánica? El carro de la basura pasa una vez a la semana en Hermosillo, ¿verdad? Entonces, no vamos a tener la materia orgánica en el bote de basura toda la semana porque se nos van a generar gusanos, moscas y demás. Yo les digo, la materia orgánica que son cáscaras de plátano, cáscaras de naranja, las cáscaras de huevo nada más que estén limpias y todo esto, eso pueden hacer composta si la quieren hacer. No le agreguen a la composta ni proteína, es decir, no le agreguen el huevo como tal, ni carnes, ni pollos, ni huesos, ni popos de perros, por ejemplo, tampoco van en composta. El bagazo del café. El bagazo del café, sí. Sí. El bagazo del café, sí va en la composta y es un muy buen material porque te retiene mucho la humedad. Igual que los filtros, los filtros estos que usamos para hacer café o las bolsitas de té, esas también van en la composta. Entonces, todo eso yo lo puedo agregar a la tierra, no le batallen si no le quieren batallar. O sea, si quieren hacerla adecuadamente, entonces díganle a Ana Lilia que les enseño porque ella también lo hace. Pero si no, échansela a sus plantitas allí y revuélvanla tantito con la tierra, las bacterias van a hacer todo por ustedes. Y nuestras plantas no las van a agradecer. No, 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 sabes, es una maravilla. O sea, tú la entierras y le das vueltecita para que agarre oxígeno nada más la bacteria allí que está ya naturalmente una maravilla. Entonces, tenemos que hacer todo esto, tenemos que tomar conciencia porque si no, pues la tierra no los va a reclamar. Muchas gracias, doctora. Al contrario, gracias. Maestra, gracias, Ana Lilia. Muchas gracias. Pues ya sabes, esperamos aquí nuevamente cuando tengas otro taller y a ustedes también. A ustedes lo espero dentro de ocho días aquí en Televisión Educativa para poner otro tema a la luz. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!